Sea tu novio, se llama, se titula, él, o ella, soy yo, escúchale a César, de nuevo, y después de nuevo, espero que se motive la banda, escúchale a pasar, ¡Uh! Sabrazo, y ahora sí, se llama, él, él soy yo, el que despide cartitas, el que te manda rosas, Whatsapps, hace tics-docs, por fin, ese soy yo, pero que se motive el poderoso, con el grito de guerra, papá, al estilo, al estilo, al estilo, vela, duro, para delante, nunca, patracho, songrito, famoso, ya van a tocar, familia poderosa, ya va a ricar, yes, väla, 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 sí, de esas, pero de esas, El más poderoso Escúchala Esta noche van dos contisones Las primas bastas Esta noche es para ustedes Escúchala Cumbia Cumbia Pisas hermosas En el barrio de esas chicas de Chani Amistad por beber Chicos, de veras Locos, de mexiquis Viene para primos Esos locos, enamorados Chamados, chiquis Pagazos, muy payasos, jamás de los que nos hagan Y no vas a pedir Y no te piensan como que se ve aquí Chicos, bajos Juan, 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 Juan El más poderoso La puta marihuana La puta motivada Y un señor también poniéndose Ya llegaron Todas las bandanas cotizadas Una madre de Zambacito en peluca Un día de tarapugas Zambacantela Chicos, revelación Locos, enamorados Viene para famoso Zambacino en peluca Suena el también Suena el también ия y no Rosario Zambacino Y elTONI Y también wherever theением Que no tiene Sanga człowie De la familia de Nelson Y como se motiva Para subir al cielo, bajar el gusano, para decirte cuánto te quiero Hermosa, inmunda, déjate de esas esas poderosas, ¿te ves? Desde el pueblo, dos abrazos, que te cuelga, todos los chacagos, que sabrosos Viene por tus hijos, en fin y en llovero, viene por arroz, no repites plus Viene por maranas, en serio, la otra vez, besotas, cundinita y no te ver En ese toño, viene para el chul, viene para el gocho, juguetas, lupitas Esaña de que se hagan y pa' con cariño Sabrosos, cumbia, 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 cumbia Es el niño perdido, el bocaso José, los chicos huiden Pmente, casi, por la evena pack, pon, 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 pon Hoy así con rhiz desolaventi, y respeto Sabrosos, cumbia, cumbia, cumbia Ah que chula tema para todos mis Todos los chacagos, y me fuente mejor Todos los chacagos, y me fuente mejor Prende, En fin y en bailar está mojando Ese, ese baboso soy yo Con mis vecinos poderosos Y yo con papá, 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 papá Y yo con papá, 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 papá Esa es mi hija, esa matices Para el famoso corona Desde Sacalena siempre Con papá, papá, papá Échame, machito Ahora sí Ahora viene el pesitazo Ahora viene el pesitazo de este sonido Éxito en el canal del poderoso Movimiento TV Que como le gusta Aunque ya sacaron la copia Escucha a papá Señoras y señores Y con este tema Quiero que se lo dediquen A todas esas traicioneras A todas esas traicioneras Dicen que Santo Cruz, pero no A que chulo El perro lenta Pero que se motive Al estilo Al estilo es poderoso Con el grito de gay Morteo pa' delante Morteos pa' atrás Sónido pa' ho echón Que me am supporting Guajera poderosa Ya va a mi con Guapa, guapa, guapa Guapa, guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa ¿Quién empezar? Si No El más grueso Sabroso To the Guapa, 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 guapa when Mucho amor Ya llegaron los activos MDG El pecho y el cubeta y el pecho en la brisa Para el parry, a de pacas, gana Todas las chicas, decoración Y luego está, toda la mano, papá Ya llegaron los activos MDG Esta noche con la voz del procesador Seolaco, niño calaco y el pequeño Alex Y ese grise y el famoso titi Para ustedes Hagan chulos temas y señor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu techo El más poderoso Hagan chulos temas para el maracas Toda la bajota Si, 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 si Viene para el parry Una banda de esa bandita es peluca Y viene para el parry 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 ¡Viene para el parry ¡Echale el sabor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El poderoso, el poderoso, el poderoso Y todo lo que fue conmigo Ya se va la rosa, el cabrudo del sabor El zapachito de corazón, el bello y el chanquito Los enamorados, y los flores, la pequeña mimi Loco se ve aquí, se entre el sueño y el chapaco 312 ¡Samosísima perro rica! ¡Y eso! Bueno mis amigos, que bonito tema dedicado para la banda enamorada ¡Continuamos!